Estamos intentando acabar esta lista de comparaciones que tenemos Y hoy vamos a comparar a nada más y nada menos como lo lees en el título Al Realme 8 vs el Xiaomi Redmi Note 10 No el Realme 8 Pro ni el Xiaomi Redmi Note 10S ni el Pro ni nada Sino a secas cada teléfono El Realme 8 Pro vs el Redmi Note 10 Amigos, esto es TC Autotecno Antes de empezar como siempre quiero recordarte que si eres nuevo por acá por este canal Te invito a que te suscribas, estamos subiendo videos de comparaciones y tecnología en general Aunque bueno, últimamente no mucho en general Pero bueno, te invito a que te suscribas para que estés pendiente así de cada comparación y cada video que subamos Ahora sí comenzamos Empezamos hablando del Realme 8 Y es que este teléfono cuenta con una pantalla de 6,4 pulgadas en resolución Full HD Plus Utilizando el 83% de su superficie útil Tiene características en su pantalla como notch en agujero Una respuesta táctil de 180 Hz Es resistente a rayones Pantalla de grisal reunidos 2.5D Multitauch y sin bordes Si hablamos de su cámara Este es capaz de grabar videos a 4K Y tiene características como zoom digital Cuádruple cámara Estabilizador de imagen digital Ultraestable video Autoenfoque Enfoque táctil Geoetiquetado HDR Detección de rostro Ajuste de balance de blancos Ajustes ISO Compensación de exposición Modo escena Y temporalizador automático Ahora hablemos del Chayote Note 10 Este teléfono viene con una pantalla de 6,43 pulgadas en resolución Full HD Plus Utilizando el 83% de su superficie útil Tiene características como notch en agujero Es resistente a rayones con un curling Gorilla Glass 3 Multitauch Y sin bordes Si hablamos de su cámara Este es capaz de grabar videos a 4K Y tiene características como zoom digital Cuádruple cámara Estabilizador de imagen digital Autoenfoque Enfoque táctil Geoetiquetado HDR Detección de rostro Ajuste de balance de blancos Ajustes ISO Compensación de exposición Modo escena Temporalizador automático Y Next Mod Que es modo noche Ahora pasémoslo al peladón Al paledóntico Empezamos hablando de su primera característica Y es el peso Y es que el Realme 8 Tiene un peso de 177 gramos Mientras que el Redmi Note 10 De 179 gramos No será mucha la diferencia De solo 2 gramos La verdad Pero le damos el punto al Realme 8 Aquí no se perdona nada 1-0 Si hablamos de su superficie útil El Realme 8 Utiliza el 83% Respecto al tamaño de su pantalla Mientras que el Redmi Note 10 También el 83% Respecto al tamaño de su pantalla Por lo cual Les dejamos un empate Pasando a hablar de su certificación Contra agua Polvo Mocos O lo que sea El Realme 8 No tiene ninguna Mientras que el Redmi Note 10 Tiene una IP53 Que no será mucho Pero es trabajo en esto Algo es algo Y nada es peor Por lo cual Le damos el punto al Xiaomi Redmi Note 10 1-1 Si pasamos a hablar de su pantalla Estamos hablando de que el Realme 8 Tiene una pantalla Super AMOLED Con una resolución Full HD Plus De 1080 x 2400 píxeles Y una densidad de 411 píxeles por pulgada Mientras que el Redmi Note 10 También una Super AMOLED Con resolución Full HD Plus De 1080 x 2400 píxeles Y una densidad de 395 píxeles por pulgada Aquí le vamos a dejar un empate Ya que la verdad No es que se da mucho la diferencia Y dirás Ay pero el Realme 8 Tiene 411 píxeles por pulgada Si los tiene Pero la verdad No es que se note mucho la diferencia Ya que estamos hablando De 395 píxeles por pulgada Son prácticamente como 20 píxeles Por lo cual Pues Les vamos a dejar un empate Si hablamos de su procesador El Realme 8 Monta el Mediatek Helio G95 Octa-Core Construido en un proceso De 12 nanómetros Mientras que el Redmi Note 10 Cuenta con el Qualcomm Es natalagon 678 Octa-Core Construido en un proceso De 11 nanómetros Aquí Pues La verdad Se parecen mucho Los procesadores Son bastante parecidos Sin embargo Pues Bueno Dejámoslo en un empate Ya es que la verdad La diferencia No es que sea mucha Y dirás Ay pero es de la serie 6 De Qualcomm Si Es de la serie 6 Sin embargo Estamos hablando Del 678 No es que sea mucha La diferencia Contra el Mediatek Helio G95 Por eso Les vamos a dejar Un empate Sin embargo Yo me voy un poquito Por el procesador Del Realme 8 Pero lo vamos a dejar En un empate Pasando a hablar De su cámara El Realme 8 Monta una cámara principal De 64 megapíxeles Un sensor Omnivision Con una apertura focal 1.79 Mientras que el Redmi Note 10 Una cámara principal De 48 megapíxeles Un sensor Sony IMX582 Con una apertura focal 1.79 Aquí El punto si se lo doy Al Xiaomi Redmi Note 10 Y ya se El otro tiene mayor Pitzelaje Y toda la vaina Sin embargo La cámara del Xiaomi Redmi Note 10 Estaba un poco mejor Ya hablamos también De un sensor Sony La verdad es que Se parecen bastante Las dos cámaras Estos teléfonos Se parecen bastante A algunas cosas Sin embargo Yo le doy el punto Al Xiaomi Redmi Note 10 2 o no Si hablamos de su conectividad Con redes 5G Obviamente Ninguno de los dos Es compatible Por lo cual Les vamos a dejar Un empate Pasando a hablar De su carga El Realme 8 Tiene una carga rápida De 30W Mientras que el Redmi Note 10 De 33W No será mucho la diferencia Pero algo es algo Entonces le damos el punto Al Redmi Note 10 Si hablamos de su batería Los dos cuentan Con una batería De 5000 mAh Así que les vamos a dejar Un empate Pasando a hablar De su señal de bandas En esto Si a Bombi Siempre es bastante bueno Realme no mucho En 2G Los dos aguantan Dos de dos bandas En 3G Los dos aguantan Tres de cuatro bandas Y en 4G El Realme 8 Aguanta cuatro de cinco bandas Mientras que el Note 10 Cinco de cinco bandas Por lo cual Aquí aunque no sea mucho La diferencia Le damos el punto Al Xiaomi Redmi Note 10 O bueno Mejor dejámoslo sin punto Lo vamos a dejar En un empate Ya que pues A ver No estamos hablando Solo de una banda Diferencia Por lo cual Pues le vamos a dejar Un empate Por último Pero no menos importante Hablando de su sistema operativo Obviamente Los dos son Android Y los dos vienen Con Android 11 El Realme con la capa De personalización De Realme Ui Y el Redmi Note 10 Con MIUI 12 Por lo cual Les vamos a dejar Un empate Bueno amigos Ya tenemos un claro ganador Dice el Xiaomi Redmi Note 10 Hay que aclarar Que el Realme 8 Está rondando Los 206 dólares Y el Redmi Note 10 Los 180 dólares Si es una diferencia No será mucha Pero si es una diferencia De precio Pues un poquito Alzadita Diría yo Sin embargo Yo que te recomiendo Yo te recomiendo No irte por ninguno De los dos Si está bien Si no tienes mucho dinero Ni nada más Para invertir Pues bueno No hay ni modo Toco irse por el Xiaomi Redmi Note 10 Sin embargo Yo no te recomiendo Que te vayas por el Redmi Note 10 Yo te puedo recomendar Que te vayas por el Redmi Note 10 Pro Y hablando de Realme Te puedes ir por el Realme 7 Pro Ya que el Realme 8 Pro Tampoco es que valga mucho La pena que digamos Y si ninguno de los dos Te interesa Te puedo recomendar un Xiaomi Que es el Xiaomi Mi 10T Lite Que es uno también Bastante recomendable A día de hoy Sin embargo Hablando de entre estos dos Pues vete por el Xiaomi Redmi Note 10 Ahí no hay opción No hay pelea Ya ni modos No se pudo hacer nada Bueno amigos Esto fue todo por hoy Espero les haya gustado Recuerden que les dejaré Estos otros dos videos por acá Saludos Los quiero Cuídense Bendiciones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!